Y tenemos un mago maravilloso que nos acompaña a un hombre que se reinventa constantemente con su nuevo espectáculo que se llama Virly Birloque Llener, las chisteras y los conejos dan paso a los iPads y a los smartphones Buenas noches y bienvenido Jorge Blas ¿Cómo se puede hacer este tipo de magia? Bienvenido Jorge Muchas gracias Yo no soy nada de magos Bueno hasta hoy Cristina Yo quiero de verdad que alguien me meta en el mundo este de la magia ¿Lo vas a conseguir? Por supuesto Ahora mismo Si me vas a hacer desaparecer No, no Hoy no me hagas desaparecer que tengo cosas que hacer La magia es imaginación La magia sobre todo es visualizar cosas que no existen Porque los magos generamos una ilusión Mira, ¿tú ves lo que hay aquí? Sí, perfectamente Sí, ¿eh? Y si abro así y las mezclo ¿Sabes lo que es? Perfectamente Claro Y si yo te las entrego Muy bien, a ver, a ver Abre un abanico así delante de ti Mira Son de póker, ¿eh? Por si tienes dudas Es una baraja internacional Bueno, pero tú te vas a adentrar hoy en la magia Es que nunca he jugado al póker Tampoco a las cartas Solo a un juego que es el 5 Después va al 6, el 7, el 8 Pues son muy fáciles Porque hay corazones Que significa amor, ¿no? Hay diamantes Que es el dinero ¿Esto te gusta? No, me gustan más los corazones Perfecto Está el trébol El dinero ya me lo gano yo Maravilloso ¿Y la suerte? ¿Qué te parece? La suerte también me la busco Trébol, suerte Y están las picas Que es la guerra La fuerza Pues mira, no estoy yo pa' eso, eh Pa' guerra Ya a estas horas Estoy yo pa' poco Bueno, pues a ver si esto te gusta Mira Coge con la imaginación Un naipe Un naipe de la baraja de póker A ver Y piensa si es de corazón De guerra De suerte O de dinero De diamante Nada, me has hecho todas las preguntas Con lo cual ya sabes la que voy a elegir No, no lo sé Y de hecho Si sé la que vas a elegir Cambia Vale Bien Tienes una carta en tu mente No hay manera de que yo pueda saberla Es imposible Vale, ponla otra vez En la baraja Muy bien Y mezcla Y mezcla ¿Sabes? Me haces hacer unas cosas Es que este gesto No, no, pero es que es imaginar Hay que volver a la infancia Las voy a dejar aquí, ¿vale? No, ponlas en esta cajita Ah Sí, ponlas ahí Ah, en la cajita Sí, sí, sí Aquí Y lanzamelas Lanzamelas ¿Una detrás de otra? No, no, toda la cajita Adelante Una, dos y Tres Bien Perfecto Oye, lo has hecho bastante bien Porque, aunque es la primera vez Si no lo hubieras hecho bien No estarían aquí Ahora De todas estas cartas Hay una Que tú has pensado Por encima de las demás Por primera vez Cristina Nombra ¿Qué carta tú has imaginado? Es que no sé cómo se dicen Las cartas del póker Corazones Diamantes Picas O trevor Pero tienen Tienen números Claro Del uno al diez Tú eliges Pero no tienen ases Ni nada Hay ases Hay jotas Hay damas Hay reyes No, pues yo he imaginado un as Un as ¿Y qué as? El de corazones El de diamantes El de picas O el de trevor Pues he sido ambiciosa ¿Ah, sí? El de diamantes El de diamantes Para importarme el amor He estado cero sentimental Fíjate, fíjate Bueno No pierdas de vista Porque, claro Si esto fuera Algo me ha traicionado Si esto fuera magia De verdad Fíjate Aquí En este estuche Que está cerrado Yo le voy a pedir A vuestro realizador Que se acerque mucho A las manos Para verlo Muy despacio No voy a manipular Voy a lentidigitar Voy a hacerlo Muy despacio En esta baraja En esta baraja Hay muchas cartas Están todas las cartas Que hemos hablado Pero hay una de ellas Que está dada la vuelta Es misteriosamente La única De toda la baraja Que está dada la vuelta No hay ninguna más Solo hay una Y Cristina A veces el poder De la imaginación Es tan fuerte Para que la única carta Dada la vuelta Sea Como es El as De diamantes Sabiendo Sabiendo Que tengo que pagar algo Un diamante No viene mal No has elegido Del todo mal Es mi piedra preferida Cuando has dicho diamantes Más que el dinero Pero si es mi piedra preferida Jorge ¿Qué elementos nuevos Hay en tu espectáculo? Bueno Música Claro Estos son cartas Magia de cerca Que es como yo Empezar en la magia No hay conejos No hay chisteras Hay un conejo Que desaparece Y no vuelve a aparecer Y... Vaya Y hacemos un homenaje A la magia clásica Pero te diré Que es una magia La que presentamos En el espectáculo Muy sorprendente Algo que supone Un antes y un después Para mí En la forma Que yo he hecho magia Siempre Pero fíjate Que me da mucha penita A veces En los magos Cuando utilizáis animalitos Por ejemplo El conejo Que me parece un animal Tan entrañable Y tan bonito Me da como pena Pues te diré Que los magos Y las palomas No me gustan nada No te gustan No Porque son como sucias Son como ratas voladoras Bueno Para mí es el animal Más sorprendente que hay De hecho He hecho aparecer Muchas palomas en mi vida Pero tú blancas Y transmiten siempre Una ilusión Pero tú blancas Blancas, claro Claro, es que yo digo Las que están por ahí Sí, pero esas no deberías Frecuentarlas, Cristina Pero si me frecuentan ellas A mí Si yo no las quiero ¿Tienes un imán Con las palomas feas O cómo? Bueno No, pues eso no puede ser Eso no puede ser Lo que tengo que ir Es a verte Bueno, eso desde luego ¿Hay algún momento Donde hagas desaparecer a alguien? Hago desaparecer, claro Hombre Y además puedes elegir a quién Exacto Sí Tengo que llevarte a alguien Para que lo hagas desaparecer Un poquito de tiempo Solo un poquito Solo No quiero decirte De tiempo de semanas, ¿eh? Bueno, también lo puedes Transformar en lo que quieras O sea, es Bueno, los espectadores Que nos están viendo También pueden ir a verte Y lo pueden hacer En el Teatro Compact De Gran Vía Es uno de mis teatros preferidos Me encanta ese teatro Una gozada Eh... Birli Birloque ¿Esta qué es? Birli Birloque Birli Birloque Es una antigua palabra mágica Como abracadabra O como otras Pero esta es muy desconocida Y se decía Por arte de Birli Birloque Cuando el mago Trabajaba en una barraca Y de repente un compinche Robaba las carteras De los espectadores Mientras el mago Lo distraía Esto no lo hacemos En el espectáculo O sea, viene de Birli De Birlar Pero si tú quisieras Te llevabas el bolso De cualquiera Sin que se diera cuenta Sí, pero esto Esto yo lo estoy dejando ya Cristina No lo vamos a hacer Bueno Porque no hace falta El dinero como tú Nos lo ganamos Claro Bueno, por arte de magia Eh... Nos marchamos Por esta noche Pero los esperamos La próxima semana En Territorio Comanche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!